Hola que tal una vez más su amigo Luis Muri aquí nos encontramos afuera del planetario y en mi bici hoy en su quinto aniversario esto lo hago para no contaminar estamos en la estación de normalistas de mi bici como pueden ver ahorita les voy a enseñar como se utilizan estas bicis y a explicarles un poco la suscripción anual cuesta 416 pesos y por 7 días te sale 319 pesos esto es para la gente que no es de aquí de Guadalajara que viene a conocer pueden rentarla desde un día, tres días o una semana yo les recomiendo a los que viven aquí que lo renten a la suscripción anual que les sale 416 pesos que prácticamente no es nada para que se puedan transportar en estas bellas bicicletas cómodas como pueden ver ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The number you have dialed... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy que nos encontramos un 22 de febrero,